Va a escucharse a la señora esposa del Presidente de la Nación. Hablará con la María de la Guardia de la Nación. Su exposición responde a este encabezamiento. La reflexión a la niñez y la enseñanza religiosa en el plan gubernal. Maestros argentinos, el mirador diario de buena voluntad y de humilde colaboradora en la Secretaría de Trabajo y Previsión vivo las impresiones sensitivas más y menos. Algunas de mi actividad superior a mis posibilidades respectivas para el dolor humano. Pero debo confesar que si todos los problemas de injusticia social y de dolor despiertan en mí la rebeldía y la voluntad de hacer justicia, el problema de la niñez es por excelencia el de mi atención y máximo cariño. El dolor de los niños no lo justificó en ningún sentido. Y medito en ese sentido, en este orden de asistencia social, la revolución tiene a su cargo uno de los problemas trascendentales que demandan justicia sin perder de tiempo. Esa obra de justicia social iniciada por nuestro presidente desde la Secretaría de Trabajo y Previsión es a poco que meritemos una de las soluciones más beneficiosas de estos últimos tiempos en favor de la niñez necesitada y abandonada de nuestro país. Lo es, maestros y madres que me escucháis, porque varios son los factores que intervienen en la formación de ese inhumano estado de la niñez. La mala situación económica de los salarios antivitales, la desocupación, el trabajo de las madres fuera del hogar, la deficiente alimentación, la mala vivienda y el medio ambiente cultural inexistente son hechos de verdadera deshumanización del individuo que la obra revolucionaria ha desterrado para siempre de los anales del dolor del pueblo argentino. Y no superando nuestra acción social, mientras el pueblo palpite al unísono con la gestión gubernativa, llevando a cabo propósitos e inquietudes como las que nos congregan en este magnífico acto que honra al Magisterio Argentino y a todos sus organizadores. El plan quinquenal, forjador de la futura grandeza de nuestros sueños, ha contemplado la solución del problema de experiencia a la niñez en forma integral. Desde los jardines de infantes hasta la formación profesional del hombre del mañana, todo ello sin descuidar los valores espirituales en el concierto armónico de su desarrollo. Es así que las nuevas escuelas de aprendizaje y la enseñanza rural en el plan quinquenal tienden a hacer vivir al niño la vida de sociedad de la que es miembro activo desde que nace, elaborando no sólo la capacidad pasiva, respectiva e individual, sino la capacidad social en bien de toda la colectividad. Meditemos que el fracaso social de nuestra escuela es debido a que no educa, no forma y no moraliza, se limita a instruir. Por lo tanto, es ahí la necesidad de su transformación y la ayuda indispensable de la enseñanza religiosa, para que forme hombres y mujeres cuya responsabilidad de conducta contribuye a la paz social, conjuntamente con una mayor justicia social, hecho este último, que sólo se logra con la buena voluntad de la educación cristiana, fraternal y solidaria en lo privado, sino público y jamás con el individualismo ateo y materialismo. La formación pública institucional de toda nuestra evolución histórica, desde sus orígenes, fue siempre inspirada en los principios eternos del cristianismo, con los cuales hemos orientado toda nuestra vida en el orden privado y en el orden social. En la escuela de los valores culturales que forman la grandeza tradicional de nuestra patria, el signo de la cruz católica es el valor eterno por excelencia, bajo cuyo amparo hemos sorteado las horas más difíciles de nuestra existencia. La influencia de los principios liberales que querían justificar una novedad en cuanto al respecto de la dignidad humana, tiene su esencia original en los preceptos predicados por nuestro Señor Jesucristo, cuando afirma la condición humana del ser por encima de todas sus otras facultades. Ninguna de las constituciones dictadas por nuestros antepasados han excluido la religión católica romana. Porque en su pleno, en su amor, están involucradas las normas de convivencia que permiten a la humanidad toda vivir en paz, en concordia, sin barbarie y con civilización. Bien está indicado en el plan cinquenal que el Estado tenderá que el pueblo no olvide que con la religión generada recibió también una formación de cultura y moral fuerte vínculo de insospechables conocimientos de convivencia social y de fortaleza espiritual. La fe con que lo afirma el general Perón puede ser apreciada puede ser apreciada las sentidas palabras ante la confederación de maestros y profesores católicos cuando nuestro presidente dijo. Yo he sido educado en escuelas religiosas. Sé por experiencia qué es lo que se forma así. Sé también qué arma se da a esos hombres y sé por sobre todas las cosas que una sola condición anhelo para el pueblo argentino que nuestra escuela forme además de hombres sabios hombres buenos y hombres prudentes. Como mujer, interpreto sinceramente que es mejor hacer bueno a los niños que hacerlos sabios. Además, es tiempo perdido hablarles y enseñarles la significación del deber sin invocar la ley de Dios. Lo es... Lo ha reconocido un buen cristiano. Sólo la ley divina pone en la vida humana cada cosa en su lugar. Los deberes hacia el creador, los deberes hacia los hombres, la legítima aspiración a la felicidad personal, los deberes para consigo mismo, sólo ella le da un significado preciso a la palabra deber. Por eso la religión responde a las más hondas inquietudes del alma infantil y a los más angustiosos problemas humanos. Lo certifica un eminente opositor al catolicismo, Jean Juárez, y diciéndose a su hijo le manifiesta que la religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana en la base de nuestra civilización y es ponerse fuera del mundo intelectual y condenarse a una inferioridad manifiesta en no querer una ciencia que ha estudiado y posee en nuestros días tantas inteligencias plecadas. Termina concesando a su hijo que no quería estudiar religión por influencia del medio ambiente, que para ser un joven bien educado es preciso conocer y practicar las leyes de la Iglesia. Maestras y maestros, madres, con vuestro ejemplo, con vuestro consejo, con vuestro amor, que es el amor, el otro amor divino de esta tierra, bregar para que el Cristo que hoy sonríe a nuestros niños dan vuestro como es mío mi condición de mujer sobre las aulas de nuestras escuelas sea el símbolo eterno, ya que es sólo suya la eternidad de la unidad espiritual de todos los seres que habitan y forjan la grandeza de este pueblo, nuestros pueblos, forjando bajo la vocación de la voluntad y el sacrificio cristiano. La profesora de la universidad y la enseñanza religiosa en el plan quincenal acaba de hablar la señora esposa del excelentísimo señor presidente de la nación, doña María Eva Duarte de Perón. ¡Viva la senadora de Perón! 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 Ya finalizando este acto, van de escucharse breves palabras del secretario general del sindicato argentino del maestro, del señor Marco Polonté, exhortará al cuerpo de inspectores y al magisterio para prestar su más franco apoyo a la obra del gobierno nacional. ¡Viva la senadora de Perón!